Esta es una producción de Grupo Fórmula. Me da mucho gusto saludar a Alejandro Armenta, gobernador virtual. Así es que maneja las formas, ¿no? Es el gobernador electo, claro, pero las formas dicen que hasta que no vean contexto definitivo. Bla, 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 del muy bello y querido por mi estado de Puebla, donde pasé dos años o tres, algo así, maravilloso de mi vida cuando estaba yo de estudiante universitario. Alejandro, me da mucho gusto saludarte. Eduardo, gracias a ti, a Grupo Fórmula, tu audiencia. Y Puebla te espera con chiles en nogada, con mole de caderas, con pipián. Con talavera. Con chalupas, con talavera, con muéganos, con tlayoyos. No, hombre, la gastronomía poblana te espera, tía. No he comido, Alejandro, no seas mala onda. Ah, entonces un mole de caderas rico, picocito, hombre, caldosito. Bueno, ahorita que estás restableciéndote, porque te amolaste el tendón de Aquiles, ¿te están consintiendo? Estoy aquí en tu casa, con mi familia. Fíjate que por jugar fútbol, a la mitad de la campaña, me reventé el tendón del talón de Aquiles. Pero bien, estamos bien aquí. Son tres días que el doctor nos dijo que hay que aguantar. Oye, pero ¿te echaste la campaña con ese dolor? Sí, a caballo, en bicicleta, como debe ser, pues la gente, la población en general sufre. Los que van a los mercados y traen amputada una pierna, o quienes tienen debilidad visual y van a trabajar, pues es nosotros que hacemos vida política, no tenemos por qué no hacerlo con una circunstancia, pues que se dio por jugar una cascarita de fútbol. Es que ya tengo juventud acumulada, 54 años, Eduardo. Eres un jovencito. A ver, te voy a hacer una pregunta. Ya perdí la cuenta de cuántos gobernadores ha tenido Puebla en los últimos 10 años. Seis años. En los seis años, digamos que en el sexenio, ocho. Fueron siete gobernadores y una gobernadora en paz descanse. Y fue la tragedia del helicóptero, la tragedia de la muerte del gobernador. Barbosa, los interinos, el empate de una... Cuando se empató la elección concurrente con la presidencia, hubo una elección, un gobierno de un año cuatro meses, y luego hubo otra de cuatro años seis meses, que es donde perdió la vida Martérica, y luego el gobernador Barbosa. Entonces, esa falta de continuidad inédita en el país, porque solamente Puebla lo vivió, nos llevó a una desaceleración en todos los sistemas de articulación con las instituciones. Y esto, sin duda, afectó la seguridad, la inversión productiva, la continuidad de proyectos, pierdes tiempo para elaborar proyectos, porque termina... Ya estás tomando protesta y ya viene el otro cargo y desarticula los órdenes de gobierno. Entonces, para nosotros es muy importante meterle acelerador a Puebla. Lo haremos de la mano de la doctora Claudia Shemba, aunque tiene proyectos muy importantes para el Estado de manera regional. El tren de pasajeros Ciudad de México-Puebla-Veracruz es muy importante para nosotros, la economía, el sector primario, con los agroparques, las montañas más grandes que tenemos en México nos llevan a todo un proyecto ecoturístico ambiental. Pero, claro, la seguridad es número uno. ¿Cómo va la seguridad? Platícame. Mira, la verdad es que el gobernador Sergio Salomón, lo debo decir, llegando, lo primero que hizo fue acercarse al gobierno federal y tenemos dos meses con la marina, dos meses con la marina. Apenas, apenas. Eso nos ha ayudado mucho, pero tenemos la Guardia Nacional, se está fortaleciendo la policía. La policía pasó de un sueldo que tenía de 12 mil, casi a 18 mil pesos, hace tres meses. Entonces, eso vino a darle mucha tranquilidad a las fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos un plan de que las tres academias que tenemos en Puebla se transformen en la Universidad de las Fuerzas Policiales. Hay que darle nivel a la policía. Claro. Eduardo, hay que darle nivel, porque si nosotros no respetamos a los policías, les pagamos buenos sueldos, los aseguramos, garantizamos vivienda, educación, protección a sus familias, cómo queremos que se enfrenten, cómo queremos que no entren en actos de corrupción a los agentes de vialidad. Hay que ayudarlos para que no anden cobrando para la gasolina o para las llantas. Hay que hacer los clases medieros. Claro. Hay que hacer los clases medieros. Eso va a permitir que no anden extorsionando a las entradas y salidas de los pueblos, porque piden... El argumento es que tengo que reportarle al de arriba. ¿Y quién es el de arriba? No. El gobernador. El gobernador. Pues sí, sin modos que a todo poderoso. Entonces, le reportan al de arriba. Entonces, vamos a armar un esquema de protección en 30 zonas del estado de Puebla, porque Puebla tiene limitantes, límites territoriales con siete estados. Entonces, se brincan de un estado a otro y los grupos delictivos se hacen de las suyas. Claro. Tenemos que trabajar las tres dimensiones de seguridad, que son el origen, que tiene que ver con los procesos asociativos, la contención, que tiene que ver con la tecnología y la investigación, y la reacción, que tiene que ver lo que vemos todos los días cuando hay un asalto en el banco, en la vía pública, en las carreteras, en el mercado, y es integral, porque hay que hacerlo con los tres órdenes de gobierno y hay que hacerlo desde luego con la sociedad organizada. Ahora, necesitas de estas fiscalías que sean eficaces, fiscales, ministerios públicos que sepan presentar bien una denuncia, presentársela a un juez que también pertenezca a una clase media. O sea, hay que depurar todo el sistema. Por eso la Universidad de las Fuerzas Policiales tiene como propósito, no creas que es una universidad donde en seis años van a salir, empiezan con tres, seis, nueve, doce, año y medio, dos años, pero ya salen como técnicos, salen como especialistas también en criminalística, criminología, juicios orales, o sea, todo lo que representa el policía, porque el policía auxiliar es el primero que puede presentar las denuncias y va acompañado de las policías ministeriales. No tenemos agencias subalternas del Ministerio Público en las juntas auxiliares. Es decir, tienes razón, hay que atender integralmente el problema, pero hay que darle nivel, porque queremos al más bronco del pueblo, a ese lo metes de policía. Eso es ridículo. Oye, nos quedan dos minutitos. Puebla, mucha gente tal vez lo ignora, es una potencia educativa, tiene muy buenas universidades, otras no tan buenas, eso está ayudando mucho a la industrialización y al establecimiento de nuevas empresas en Puebla, porque ya encuentran al personal capacitado, ¿no? Sí, Puebla tiene que convertirse en el centro de movilidad, electromovilidad, y en el Valle de la Tecnología y la Sustentabilidad. Tenemos 14.500 escuelas de todos los niveles, aportamos el 10% de la matrícula educativa del país, vamos por todo, y vamos por la Universidad de la Tecnología y la Sustentabilidad, vamos a articular 50 instituciones tecnológicas ahí en Puebla dispersas. No te hablo del sector privado, que ya es decir mucho la UDLA, la Ibero, el Tecno de Monterrey, etcétera, no. Tenemos 50 instituciones de capacitación tecnológicos, universidades tecnológicas, pero como llantas de un auto que cada quien va en dirección distinta. Oye, te deseo lo mejor, te deseo lo mejor, Puebla es un estado que yo le guardo mucho afecto, estudié ahí mi carrera, y te deseo lo mejor a ti y a todos los poblanos, Alejandro. Oye, vienes a hacer una, ven a hacer un programa, ven a hacer un programa, sabes, quiero que conozcas el CERAM, Centro de Estudios de Formación de Primer Nivel. Hecho, como dicen los chavos, cerrado Alejandro Armenta, nos tenemos que ir, te mando fuerte abrazo, cuídate ese talón de Aquiles. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx.